hola que hay como veis en la imagen hoy os traigo una linterna aunque no es una una linterna normal y corriente y como veis aquí ya nos indica que es un dos en uno aunque es más de dos en uno y ahora os voy a explicar también que la fabricación es de aleación de aluminio pesa relativamente poco la verdad no recuerdo bueno las especificaciones lo podéis ver tampoco es algo importante y no lo vamos a notar que nos pese mucho bueno esto es todo lo que vamos a encontrar en la caja la linterna una cinta para colocarlo en la muñeca el cable de carga para recargar la batería interna en este caso es una pila del tipo 18 650 y las instrucciones pues bien vienen en diferentes idiomas entre ellos el español aunque con mis explicaciones ya os va a os va a sobrar bueno antes de nada os voy a enseñar la pila es de estas grandes como ya os digo el 18 650 lo que se llama y para que no en el transporte no se descargue trae una un plastiquito aquí evitando los conectores aunque yo lo he perdido pero no está como siempre pierdo algo como veis es una pila de 2000 miliamperios o sea es una pila potente y como veis es del tipo 18 650 mientras sólo pues lo hacemos ahí y ya está ya la tenemos preparada viene viene percargada o sea ningún problema como veis aquí tiene una tapa de silicona vamos a quitarla si es que puedo esto a veces es bueno que no podamos quitar o no sea bastante difícil porque eso indica que va a evitar que se meta el polvo o el agua y ya que digo lo del agua decir que tiene una protección ipx4 es poquita pero evitará que si le cae algunas gotas pues qué que se introduzcan dentro y nos dañe la linterna bueno como veis aquí tenemos una conexión usb normal y corriente y una micro 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 usb para que las dos pues es que también nos va a servir como como power van en caso de apuro en sus 2000 miliamperios no nos va a cargar un teléfono por lo menos que tengamos un teléfono antiguo pero nos puedes sacar de una de un apuro y recargar un poquito nuestro teléfono por si fuera necesario o sea por ese aspecto pues bastante bien es una power van en toda regla aunque con poquita capacidad bueno como veis es muy bonita de diseño como ya he dicho antes aleación de aluminio y nos servirá aparte de linterna que vamos a ver como como complemento de una mesilla de noche o del salón tampoco si le damos la vuelta y no vemos el interruptor nos va a servir perfectamente como como decoración como veis es bastante bastante bonita bueno los tipos de luz como linterna tenemos le daba al contrario como linterna tenemos la principal que es la más potente que que tiene una potencia de creo recordar de 350 lúmenes y una distancia de brillo de 200 a 300 metros a mí me parece una exageración aunque no lo he comprobado pero bueno que bueno aunque no lo lo veáis muy bien porque tengo las luces y las cosas el centro es muy muy brillante y luego se difumina alrededor bueno esa es la principal luego tiene perdón que se ha ido esa es la principal y no doy con ello ahí está tiene otra que es más más tenue y luego tiene el modo estroboscópico a ver si lo digo bien que es el digamos el poder ahí está lo doy demasiado rápido hay que darle toques toques pequeños nos servirá pues como como luz de emergencia eso es si la sacamos fuera o necesitamos este modo de luz bueno luego en la luz de salón como yo como yo la llamo pues pues una potente bueno potente que ilumina ligeramente y que un espacio bastante cálido en el rincón que coloquemos la la linterna y otra es que doy demasiado deprisa y otra más más tenue la duración de tanto de la linterna como de la de la lámpara cuando lo dejemos en modo lámpara en linterna pues tendremos como unas tres horas de si la usamos de forma continua en modo potente digamos en la luz la luz más más fuerte luego en la más tenue pues tiene unas 10 horas de duración y la modo lámpara como como veis tiene una duración de la fuerte de seis horas y la más tenue de unas trece o quince horas más o menos y bueno la verdad es que bueno bien se me olvida quitar quitar la pegatina voy a quitarla la verdad es que está muy bien y es muy bonita ahora va a la primera porque le doy bien y bueno espero que si decidís comprarla o sirva de referencia y nos vemos en la próxima